Dígale a Yahweh, refugio mío, mi fortaleza, el oje en quien confío De la trampa te librará y de la epidemia destructora Con su cobertura te cubrirá y bajo sus manos refugio hallarás Escudo y armadura es su fidelidad Escudo y armadura es su fidelidad Podrán caer mil a tu izquierda y diez mil a tu diestra Pero a ti no llegarán, con tus propios ojos lo verás La recompensa de los malvados presenciarás La recompensa de los malvados presenciarás Por cuanto ha puesto en mí su cariño, yo lo libraré Porque ha conocido mi Kadoche Yahweh Y por eso en alto le pondré Y por eso en alto le pondré Cuando clame a mí le responderé Con él estaré yo en la angustia Lo libraré y le glorificaré De larga vida le saciaré Y mi salvación le mostraré Dígale a Yahweh, refugio mío Y mi fortaleza Mi fortaleza Mi fortaleza Eloje en quien confío De la trampa te librará Y de la epidemia destructora Con su cobertura te cubrirá Y bajo sus manos Y bajo sus manos refugio hallarás Escudo y armadura es su fidelidad Escudo y armadura es su fidelidad El Señor ım Gracias por ver el video